Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada lunes vamos a tener, bueno, realmente es martes de mantenimiento, bueno, martes por la mañana, de hecho En fin, no es importante, vamos a tener mantenimiento como siempre en 7 Delicings Grand Cross Aunque ya sabéis que bueno, a veces lo harán un día, a veces lo harán otro, por lo más general será los martes por la mañana Y obviamente vamos a ver en este vídeo todas las cositas que van a desaparecer Y todas las cositas que van a entrar, que no son pocas, hay cosas muy pero que muy interesantes Así que vamos a empezar Lo primero, como siempre, con lo que desaparece el evento de desarrollo de Valenti Que nos ha acompañado durante prácticamente dos semanas, en el cual pudimos conseguir un montón de recursos Sobre todo esos 5 colgantes SSR, que se agradecieron bastante la verdad Pero al fin y al cabo desaparecerá y no os preocupéis porque tendremos un nuevo evento Pero obviamente si no lo habéis hecho, terminadlo, muy pero que muy importante Más allá de eso, en el tema banners seguiremos teniendo el banner de Dian hasta el día 23 Pero sí que desaparecerá el banner de Merlin Banner de Merlin en el cual hemos tirado toda una rotación completa, totalmente gratis Gracias a los tickets que nos han regalado por el login de los 100 días Así que muy pero que muy nice No hay nada más relacionado con el tema banners Pero sí que desaparecerá un evento relacionado con el personaje que tuvo su banner hace apenas una semana o dos Que sería Valenti Este evento desaparecerá, a partir de mañana ya no podréis comprar estas skins Así que si queréis comprar estas skins y evitar gastaros las gemas Ya sabéis, este tipo de skins que están por dinero durante tiempo limitado en la tienda Cuando dejan de estar en la tienda pasan a estar por gemas, por diamantes Durante también un tiempo limitado en la tienda No sé si en algún momento volverán En el sentido de que, bueno, ahora se pueden comprar en la tienda Se van a poder comprar por diamantes Actualmente se pueden comprar por dinero Y no sé si cuando se dejen de poder comprar con diamantes En algún momento acabarán volviendo en forma rotativa este tipo de skins Yo imagino que sí Pero bueno, como siempre recordad que tenéis ahora la oportunidad de comprarlo Valenti va a ser una carta muy pero muy determinante a partir de ahora para jugar PvP Ya sabéis que el meta que trae el personaje que viene mañana da bastante miedo Pero obviamente sin más, cada uno que haga lo que quiera Esta skin es increíblemente buena, de verdad O sea, este 4% resistencia es una auténtica barbaridad Y en sí la skin es una auténtica preciosidad, gente O sea, es de las skins más chulas que he visto dentro del juego Así que recordadlo 90 gemas en el caso de que la queráis comprar mañana Tendréis seguramente una semana como mínimo para decir si comprarlo o no Y en el caso de que no, pues aún tenéis estas últimas horas para gastaros 27 eurazos Y poder comprar así la skin sin necesidad de gastar gemas llegado el momento Así que nada, hoy se ha reseteado el PvP Ya he recogido mis gemitas, 334 Y estoy más que preparado para el banner de mañana Step Up de Lilia Azul Ya sabéis, Step Up banner de este estilo En el cual por 242 diamantes vamos a poder conseguir al personaje totalmente garantizado ¿Qué personajes tendremos dentro de este banner? Pues obviamente, muy posiblemente, tanto la Lilia Verde como la Valenti Así que un banner bastante decente A priori deberían estar esas dos, ya veremos Y por otro lado, pues no se sabe Espero que Gelbram Rojo, espero que Escanor Para seguir consiguiendo dupes por la cara Pero obviamente, este Full Steps lo debemos tirar prácticamente todos Ya sabéis que Lilia es una carta muy importante Sobre todo para el PvP Y también nos vendrá muy bien para el nuevo evento que aparecerá mañana Que será el Gother Boss Ya sabéis que hace un mes o así tuvimos el primer boss del juego El primer jefe final del juego que fue King Un evento que fue relativamente sencillito Obviamente para las personas que estaban medianamente preparadas Para conseguir un buen ranking, etc. Ya sabéis cómo funciona esto En este boss lo que tuvimos que hacer fue enfrentarnos a King bastantes veces Para farmear una moneda Y con esa moneda conseguir bastantes recursos Los recursos que podemos conseguir en esta ocasión Son básicamente los mismos Pero para el evento de Gother, ¿no? En este caso, con todo lo habitual Pues las típicas gemitas de Awakened de Items Las típicas, los típicos cofres UR Cosas por el estilo Pero aparte, en vez de una skin UR de King O tres skins UR de King Podremos conseguir tres skins UR de Gother Os estaré dejando la imagen por ahí Porque la verdad es que está chulísima Hasta que no me vi la tercera temporada de Nanatsu no Teisai No le tenía ningún tipo de cariño a Gother Pero ahora que me la ha visto La verdad es que me gusta muchísimo más Y la verdad es que la skin es una auténtica preciosidad Más allá de eso, pues obviamente Tener skins UR de los personajes Siempre, pero que siempre renta Así que también os dejaré por ahí Lo que es la tienda como tal Lo que podremos comprar en este Gother Boss Pero lo más importante obviamente Serían esas tres skins Que muy posiblemente se puedan farmear bastante sencillito Ya sabéis que tal y como llegó el King Boss Aquí a Global Llegó de una forma bastante nerfeada En JP a priori la primera vez que apareció Fue bastante más difícil Y espero lo mismo de este Gother Boss No va a ser fácil A ver, no va a ser fácil Como siempre tendremos que tener los equipos Óptimos para pasárnoslo A no ser que tengamos que Pasárnoslo en difícil Que tener que hacer muchísimas más runs Etcétera Porque como ya vimos en el King Boss Lo que habrá van a ser tres dificultades Y obviamente a mayor sea la dificultad En la que te lo pases Mayor drop tendrás de la moneda Para luego utilizarla en la propia tienda Con lo cual si te lo pasas en la dificultad más alta Vas a terminar de farmear toda la tienda De una forma mucho más rápida Y aparte Recordad que también tendremos ese ranking Ranking en el cual Dependrá de los puntos que hagamos matando al Boss Pues durante el Boss Tenemos que hacer A lo mejor limpiar unos cuantos debufos A lo mejor curarnos Etcétera O hacer un golpe muy pero que muy fuerte Y obviamente para este Boss Pues tendremos que estar bastante preparados ¿Cuál es el equipo Que deberíamos utilizar para este Boss? Creo que Carrie ya subió un vídeo Y imagino que la mayoría de vosotros Ya lo habréis visto Pero obviamente yo os voy a dar mi opinión No sé si es el mismo Insisto, ya sabéis que no consumo contenido de Gran Cross Pero básicamente el equipo que me he preparado Sería este de por aquí Este sería el Boss Gouzer Obviamente esta Lilia se va afuera Y entraría la Lilia Azul En el caso de que no tengáis la Lilia Azul Pues obviamente mañana en el directo Que insisto, lo tenéis abajo en la descripción Twitch.tv.gracessirgate Os recomiendo dejar follow Que no cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis Mañana en el directo estaremos intentando Variar, ¿no? Un poco lo que vienen a ser las posibilidades Teníamos por aquí a esta señorita Que nos va a permitir ponernos buffos Lo cual nos va a venir muy pero que muy bien Para ser prácticamente inmunes a esos de buffos Nos vendría bastante, bastante bien Porque nos los quita Con lo que viene a ser el endurecer Luego teníamos a King para curarnos Y tendríamos tanto a Lilia Como al propio King Y a la propia Elizabeth Para realmente hacer daño Luego Marmas lo llevamos únicamente Por su pasiva Que ya sabéis que es una pasiva Muy pero que muy decente Que aumenta la vida de los personajes Del atributo velocidad Es decir, de los azules En un 30% Es básicamente la misma estrategia Que seguimos en su día Con la Gillian Cuando utilizamos ese equipo verde Para hacer counter al King Boss Así que nada, insisto King Boss que tendremos mañana Y no será lo único Porque a priori Según las notas del parche También tendremos esto de por aquí Que es la historia reversa O el reverse story Como lo queráis llamar Al fin y al cabo Un evento en el cual Tendremos que hacer La historia principal del juego Es decir, la historia principal La que tendríamos que seguir Utilizando Es que claro, ahora no aparece La que tendríamos que seguir Utilizando las Las exclamaciones doradas Que sería, insisto La historia principal Pero en este caso Jugando del lado de los villanos Esto va a ser bastante complicado Porque según me han dicho No funciona el equipamiento Y tenemos que utilizar Ciertas cartas Que por norma general Para ello no estaremos preparados Intentaré dejaros por aquí Una imagen Espero acordarme de todo Sé que me voy a olvidar de algo Siempre digo Os dejo algo por ahí Y nunca aparece nada Pero os dejaré una imagen De por ejemplo Las primeras stages En las cuales Tendríamos que utilizar Tanto a Leoni Como a Twigo Obviamente los dos primeros villanos Que nos encontramos En el anime De Nanatsu no estáis ahí Y obviamente Pues aquellos que tengáis A Twigo y a Leoni Nivel 80 Nivel 75 Nivel 70 Algo es por el estilo Obviamente Algo cuidados Pues esa stage Os la pasaréis de forma tranquila Pero aquellos que tengáis A Leoni en R Pues obviamente Tendréis que currar un poco Para poder pasar dicha stage Así que nada También debería entrar Ese evento a partir de mañana Lo que no se sabe Cuáles van a ser Las recompensas De ese evento Porque si os fijáis muy bien En las recompensas De dicho evento Aparecen unos tickets Arriba Aparecen tanto diamantes Como tickets Y esos tickets Son los SSR De la parte 2 Tickets SSR Los cuales Hasta el momento No teníamos acceso a ellos Y que aún no han aparecido Como tal Aquí tenemos el ticket De la parte 1 Pero el ticket De la parte 2 No ha aparecido Mañana entrará el ticket De la parte 2 Sinceramente lo dudo mucho Pero ya veremos Todo es esperar Todo es ver Que acaba ocurriendo Pero sinceramente La verdad es que me haría Bastante ilusión Empezar a tener Ese tipo de tickets En el caso de que los pongan En el caso de que empecemos A conseguir tickets De la segunda parte No los tiréis Muy importante No los tiréis Esperaros a que metan Cartas más importantes Esperaros a que metan Cartas más difíciles De conseguir En dicho banner Porque actualmente Tendríamos a Deathpears Tendríamos a Deldris Tendríamos a Escanor Que bueno Si es una muy buena carta El Hijo Cazul Que es muy buena Para este Gozer Boss Pero no renta No renta Hay que esperarse Porque entran cartas Como Delieri Entran cartas Como Monspeed Melascula Zeldris Cuando salga Obviamente para eso Aún queda muchísimo Pero es mi más Sincera recomendación Así que hasta aquí El vídeo de hoy gente Espero que os haya gustado Como siempre Darle muchísima caña Estar preparados Para el evento De mañana Muchas muchas cosas Que hacer Aparte también Entraría el nuevo capítulo El capítulo número 10 Que es algo que se me había olvidado Completamente En el cual Progresaremos obviamente En la historia Conseguiremos más recursos Conseguiremos posiblemente Más diamantes Quien sabe Así que Habrá que darle caña gente Nada más Me quedo haciendo este Dimony Que me vienen muy bien Ahora mismo prácticamente Todos los demonios Haced los máximos demonios posibles Gente Recordad que está El drop aumentado Así que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!